¿Cómo están? En este viernes es un gusto acompañarlos ya fin de semana, le damos la bienvenida esta mañana como todos los días, mucha actitud para disfrutar y por supuesto preparados con la mejor información que le tenemos aquí como todas las jornadas. Así es que a nivel nacional las precipitaciones abarcan puntos desde el noreste, oriente, sur, sureste, así como también occidente del territorio mexicano, así que usted salga listo de casa en estos puntos porque va a necesitar ese paraguas, también ese impermeable. A diferencia del centro del territorio y como lo es comúnmente en estos últimos días, 12 grados tempranito, ya durante la tarde 22, así queda fresco, agradable. Si acaso un 20% de probabilidad de lluvia hablamos de algo que no es muy relevante ya durante la noche, 15 grados también para concluir las jornadas parcialmente nublado. A lo largo de este fin de semana si tiene actividades al aire libre hoy viernes y mañana sábado se prestan perfecto para realizarlas porque la lluvia no es muy importante, si acaso la vemos el domingo en un 50%, lunes y martes 70 hasta 40%, así que a lo largo de estos próximos días va aumentando. No se confía y cargue con ese paraguas, conduzca con cuidado y también en Puebla de 9 a 22 grados, lluvia en un 10%, pero aumenta sábado, domingo y lunes ya hablamos desde 30 hasta 60%. Usted listo ante estas condiciones y lo más importante, atento a actualizaciones, Guadalajara 14 con 27, también sin precipitaciones importantes, temperaturas agradables de casi 30 grados, pero ya con lluvia a partir de lunes en un 60%. Así que hay que salir listo, ya lo sabe, atento a avisos de las autoridades y le daremos aquí mucha más información. Hasta aquí la información.